Créeme que yo lo sé No te aseguro que cambie Sigo siendo el mismo Incluso un poco peor Abre las coordenadas Así el humo pasará Yo no te voy a mirar Tampoco he ido a la traje Yo no lo expreso, lo guardo en mi mente En todas las calles yo soy calle 13 No me importa lo que diga la gente Las nenas piensan que yo soy un delincuente Lo que no sabe la gente se lo inventa En todas las casas yo no pago renta No me importa lo que diga la gente Las nenas piensan que yo soy un delincuente Ey, ey, subo a los aires y no los puedo mirar Ey, no caigo de arriba porque empiezo a volar Ey, voy tan rápido que nadie me puede frenar Ok, porque yo lo sé En la cuadra con los compas pasándola bien Yo no ocupo ser alguien para caerles bien No le deseo nada malo a nadie Yo no lo expreso, lo guardo en mi mente En todas las calles yo soy calle 13 No me importa lo que diga la gente Las nenas piensan que yo soy un delincuente Lo que no sabe la gente se lo inventa En todas las casas yo no pago renta No me importa lo que diga la gente Las nenas piensan que yo soy un delincuente Lo que no sabe la gente se lo inventa En todas las casas yo no pago renta No me importa lo que diga la gente Las nenas piensan que yo soy un delincuente 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 Las nenas piensan que yo soy un delincuente